¡Hola, amores! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Patricia Sosa con el tema Aprender a Volar. Me habéis pedido, Patricia Sosa, Aprender a Volar porque hice otra reacción de Patricia Sosa y me dijisteis Aprender a Volar es preciosa porque además la hace con signos. Así que vamos a empezar así de lleno con Patricia Sosa Aprender a Volar porque sí, ya la conocemos en el canal, lo cual quiere decir que empezamos de lleno y a saco. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo. ¿De acuerdo? Tenéis todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de información. Tenéis el vídeo original, el cual vamos a reaccionar por si después de la reacción queréis ir a verlo. Y recordar también suscribiros al canal. Todos vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes, vuestras suscripciones, membresillas. Todo, 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 todo ayuda para que el canal continúe y continúe en crecimiento y continúe para que esté yo aquí. Así que, por favor, sabéis que todo vale. ¿De acuerdo? Empezamos con Patricia Sosa y Aprender a Volar. Vamos allá. Empezamos con una voz muy aireada, con mucho aire. Evidentemente, Patricia Sosa ya la tenemos en el canal. O sea, una voz espectacular. O sea, una voz espectacular. Juega con muchas dinámicas en la voz, muchísimas dinámicas. Esta canción me comentasteis concretamente que era para las personas sordomudas, ¿vale? Que hacía el lenguaje, ¿vale? Para sordomudos. Ahora mismo no me sale el nombre. No me sale el nombre ahora. ¡Oh! Lo tengo en la punta de la lengua y no me sale el nombre. Leches. Me comentasteis que reaccionara a esta canción. Pues, hala, Aprender a Volar. Ya está. Creo intuir que ya por el nombre... Preciosa tiene que ser esta letra. No sé si habrá tiempo. No, no. Ahí ha empujado. No sé si habrá tiempo. Ahí ha empujado con notas. Eso no es buena práctica. No es buena práctica. No, no, no sé si habrá tiempo. A ver, es una manera de cantar de ella, evidentemente. Eso es, eso es, vamos, inconfundible. Patricia Sosa canta así siempre, sí o sí. Y ojo, cuidado. Canta de la hostia, ¿vale? O sea, canta de la hostia. Pero también os digo que eso es una mala práctica al empujar las notas. No es... No, no se habrá tiempo. Eso es malo. Porque son golpes que le estás dando a las cuerdas vocales, al todo al aparato fonador, todos los músculos que tenemos en la garganta, les estás dando toques y los estás ahí como que cada vez que tú haces... No, no, se contraen. No, 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 tiempo. Los contraes y eso no es una buena técnica, pero Patricia Sosa lo hace porque puede. Para descansar, para descansar, lo hace con mucho aire, es como que está muy relajada. Es que ya os digo, o sea, juega con muchas cosas en la voz. Esta mujer, os digo una cosa. Tenéis el vídeo original en la caja de descripción. Si queréis ver la reacción, lo que hace y cómo lo hace, os quedáis en el vídeo. Somos tan amigos. Y si queréis ver la canción entera, íntegra, sin cortes, os vais al vídeo original. Que yo os voy a querer igual. La posición de la lengua que ha tenido ahí. De amor y coraje. La larín que abierta, la lengua muy abajo y esa forma de la lengua que tiene, ¿de acuerdo? Eso es para que se le escuche mejor la vocal. De amor y coraje. O sea, ahí está, ¿de acuerdo? Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Es que es la hostia. Es que es la hostia. Ha empezado ahí también empujando, ¿vale? Empujando, que eso no está bien hecho, ya os digo. Pero es que termina esas frases con un gusto. Termina esa frase con un gusto. Todas las frases, o sea, todas las frases. Es como con mucho jazz. Mucho de tuan también, de nariz. Tiene muchísimo de nariz. Patricia Sosa. Evidentemente no es una técnica mala, como ya os he dicho siempre. Pero sí que es cierto que sí, os la podéis ahorrar mejor a la hora de cantar. Cuidado que yo también la uso, ¿eh? Tiene una voz que es muy de pecho totalmente. Una voz muy de pecho. Muy de pecho. O sea, es que es una voz muy de pecho. Está en la parte número uno de nuestro aparato fonador. Y es increíble con la agilidad que la sube a la parte número dos. La parte número dos que es nuestra cabeza, ¿vale? A voz de cabeza. Es una agilidad que tiene, que es impresionante. Impresionante. No existe la razón que venza la pasión. Las ganas de reír. No existe la razón. Las ganas de reír. Madre mía, por el amor de Dios. Las técnicas vocales bien, ¿no? Pues sí, pues estupendamente eso. Es extraordinaria, de verdad. Extraordinaria. Puedes creer. Puedes soñar. Vocaliza muchísimo a la hora de cantar también. Es una intérprete también. Interpreta mucho la canción. La siente también, ¿vale? Y esta canción es de Lengua de Signos. Lengua de Signos se llama, ¿no? ¡Uuuh! Lengua de Signos. Leches. Caro. Abre tus alas. Aquí está tu libertad. Un flip. Aquí está tu libertad. Ha hecho un flip y ha hecho un vibrato. Pero además, con un pasallo de voz. Tu libertad. Es espectacular. O sea, una cosa son las dinámicas y otras cosas son los tecnicismos, ¿de acuerdo? O sea, los tecnicismos nos referimos a cosas técnicas, para que me entendáis. Cosas técnicas, ¿de acuerdo? Y las dinámicas son los flips, el falsete, los melismas, los vibratos. Todo eso son las dinámicas, ¿de acuerdo? Los tecnicismos son las técnicas que tiene en la voz, ¿vale? Las técnicas. Y evidentemente, su timbre de voz, otra cosa. O sea, que son muchas cosas en la voz. Cuidado. Sabéis que soy muy sincera. Sabéis que digo todo. Si queréis sinceridad, pues quedaros en el canal y suscríbete. Vamos a seguir, que me voy. Y aprendas a volar. ¡Qué bonito! No pierdas la fe. ¿Habéis visto? No pierdas la fe. La fe. La posición de la lengua es fundamental. 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 Y evidentemente, interpretar. Siempre os lo digo. Interpretar la canción, por favor. Interpretar la canción. Cuando cantéis una canción, cuando cantes una canción, yo la interpreto mucho. Yo la interpreto mucho. Y muchas veces, de hecho, incluso hasta llego a llorar. Pero porque la siento. Porque me meto en la canción. Me meto en la canción de lleno. Y termino con lágrimas. Termino con lágrimas. Cuidado. Hay veces que se graba y otras veces no se graba, ¿vale? Otras veces me pasa aquí sola en mi casa y punto pelota y nadie se entera. Pero ya os digo. Lo importante es meterse en la canción. Introducirse en la canción. Que duda cabe de que yo las letras las escucho después, ¿verdad? Cuando... No pierdas la calma. Aunque a veces este mundo. Aunque a veces este mundo. Una facilidad que es estupenda. Una facilidad que es estupenda. O sea, para ir del 1 al 2. Nos pide perdón. Nos pide perdón. Muy abajo. Muy de pecho. Además es que son notas difíciles. Cuidado, ¿eh? O sea, que no todo el mundo llega a esos graves. Cuidado. Gritan que te duela. Gritan que te duela. Mucho aire. Mucho aire. Pero claro, como la impostación la tiene tan bien y tan correcta. O sea, es que... Es que no necesita más. Es así. Y ya está. O sea, es espectacular. Patricia Sosa es espectacular. Esa voz, esa voz es espectacular. O sea, espectacular. ¡Ah, qué bonito eso! Además la ha hecho riéndose. Y cuando el corazón galope fuerte. Además se lo nota mucho porque al cantar la canción le sale como que más alegre. ¿No? Os habéis dado cuenta que las emociones también se transmiten en las canciones. O sea, si una canción es alegre, pues transmite esto. ¿Vale? Transmite esto. Además es que ella lo hace como que muy dinámico todo. Lo hace todo muy fluido. ¿Vale? Es ella. Tal cual. Déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión. No existe la pasión que venza el corazón. Dejarme en comentarios ya que sois vosotros tan listos. Algunos, ¿vale? Algunos que se van de listillos por la vida. Decidme qué quiere decir eso. A ver si lo sabéis. Yo juraría que es un grunge. Yo juraría que es un grunge. ¿Habéis visto la lengua? Puedes creer, creer. Eso la hace la impostación mucha más fuerza. Para sacar esa impostación, ¿no? Esa vocal. Para sacar esa vocal, esa impostación es muy buena. Un flip. Melisma. Melisma. Vibrato. Mucho aire. Tiene todo. Todo. Juega con todo. En una misma frase pone todo. Todo, todo, todo. Y no pierdas tiempo. Escucha el viento. Canta por lo que vendrá. No es tan difícil. Ay, sí. Hace, hace la, 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 sí, 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 bueno, me estoy dando cuenta, a ver, sí, lo he entendido desde el principio, la, eh. Eh, lengua de signos, leches, lengua de signos, es tan, es que es tan difícil, es tan difícil, lengua de signos, lengua de signos, bueno, aquí en España se le llama lengua de signos, cuidado, yo no sé cómo se le llamará allí, en otros sitios donde me estaréis viendo, ¿no? Pero aquí se le llama lengua de signos, entonces sí que es cierto que hace en la canción la lengua de signos, es verdad. ¿Cómo ha hecho ese flip en medio de esa... Que os ataco, que os ataco y no me doy cuenta, porque me vengo arriba. ¿Cómo ha hecho ese flip en medio de esa frase tan aguda? Porque fácil no es. Fácil no es. Que no apurece el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Es que es brutal de necesidad esta mujer, es que es brutal, es brutal esta mujer cantando, o sea, es brutal. O sea, ese, ese, a ver, esa manera de cantar, ¿vale? Es que también tiene raspy boy, también se le puede llamar vocal fright, ¿vale? Vocal fright, también se le puede llamar vocal fright y se le puede llamar raspy boy, como ya he dicho, ¿vale? El raspy boy, creo, creo, ¿vale? Que es cuando empieza una frase que es en plan de... ¿Vale? Eso es un raspy boy, ¿vale? Y el vocal fright es hacerlo en toda la canción. El timbre de voz que tiene ella, el vocal fright, es algo que utiliza asiduamente Patricia Sosa para cantar. El vocal fright, o sea, es espectacular. ¿Cómo puede cantar con esa voz? Por el amor de Dios, o sea, una voz súper grave de pecho, o sea, y cuando quiere la sube hacia arriba de cabeza. Es alucinante, es aluciflipante, de verdad. ¿Habéis visto la posición de la boca, no? Puedes creer... ¿Ves? Chapo. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Un flip ha hecho ahí también, ha hecho también ahí un pequeño novelismo. Luego también se ha ayudado mucho tu libertad, libertad. No, es que son cosas que voy descubriendo, evidentemente, claro. Entonces cada vez me voy dando más cuenta de las cositas que voy viendo, las voces diferentes que introduzco en el canal, ¿no? Y cada vez me doy cuenta de que tiene más cosas en la voz. Y tiene más cosas en la voz, y más cosas, y más cosas. Cuidado, cuidado, ¿eh? Hasta dónde vamos a llegar. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. Canta, canta... Ahí él ha hecho muy, muy... O sea, es muy arrastrado. Canta por lo que vendrá. Pero además es que tiene algo de jazz. A ver, si no recuerdo mal, era rockera, las cosas como son. No es tan difícil Que aprendas a Volar ¿Uy? ¿La lengua? La lengua. ¿Os habéis dado cuenta en la lengua, cómo la he colocado ahí? Es súper importante, súper importante la lengua. Es que es un músculo fundamental que tenemos para cantar y para hablar. La necesitamos para todo la lengua. Si os dais cuenta, para hablar es que la movemos no sé cuantísimas veces, mil al día. La lengua es impresionante. La utilizamos para todo. La lengua para todo. Y luego hay el pequeño flip que ha hecho al finalizar también. Patricia Sosa es así. O sea, Patricia Sosa es así. Es espectacular. O sea, es espectacular. No le podría poner ningún pero a la voz porque es imposible. O sea, imposible es... Es casi perfecta, diría yo, ¿vale? Porque le he cogido unas cositas que a lo mejor dices, eso, ¿sabes? Pero está a la perfección. Está una de las voces que más me gustan. Es una de las voces que más me gustan. O sea, que más esa clase de voz así rasposa, muy aireada, con mucho... Me recuerda a las voces negras, ¿vale? Esas voces que a mí me encantan. Que ya lo sabéis que me encantan mucho esas voces de pecho brutal. Por favor, os lo pido. Dejarme en comentarios algún otro... De algunos otros cantantes que hayan en Argentina que hayan sonado. Que hayan sonado. Que hayan partido todo. O sea, que hayan partido todo. O sea, quiero ver más cantantes argentinos en el canal, por favor. Quiero ver más cantantes argentinos. Evidentemente, todo lo que hay detrás de un vídeo, ¿vale? Tiene sus estadísticas. Yo, de todos los que me dejáis, los links, porque necesito links. Si queréis uno en concreto, ¿vale? Dejarme el link. Siempre os lo digo. Dejarme el link siempre. Porque así yo, pues miro estadísticas, miro números, miro si sirve para el canal. Miro, en fin. O sea, muchísimas cosas, ¿vale? Para poderos ofrecer el contenido que os guste a vosotros. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar ahí siempre. Un besazo. Chao.